que en las elecciones legislativas de octubre el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, va a ser la primera minoría electoral. Creo que va a volver a ganar. No sé con cuántos puntos, pero va a volver a ganar. Pero le pregunto lo siguiente. En el caso de que no gane, ¿usted cree que corremos un riesgo institucional serio? A ver, en principio yo creo lo mismo que vos, en que hoy todo indicaría que el kirchnerismo tendría que ser la primera minoría y ganaría. Lo que yo creo hoy es que la oposición, en términos generales, la oposición, lo que aparece hoy con mucha visibilidad de la oposición, esas coaliciones constituidas alrededor, por ejemplo, de Macri, de Narváez, Solá, o la coalición con Glita Carrió, López Murphy, el radicalismo, son claramente, no solamente que reciclan las viejas estructuras de los partidos tradicionales, sino que además ofrecen retroceder. Son coaliciones a la derecha del sistema político, son coaliciones con una mirada conservadora, en algunos casos hasta antipopular, como quizás la coalición cívica y estas cosas. Por lo tanto, la oposición hoy ofrece retroceder, ofrece volver al pasado, ofrece las mismas recetas que ya fracasaron. Lilita Carrió, estos días decía que había que volver a endeudarse con el FMI y que todos teníamos que endeudarnos para garantizarle la rentabilidad a un sector concentrado. O de Narváez, después del discurso de la Presidenta, decía que eso de sacar en un lugar y poner en otro, o sea, de distribuir, era una cosa vieja, que había que dejar crecer y que eso desbordaba. Por lo tanto, claramente son las viejas recetas, claramente ofrecen retroceder, claramente ofrecen volver al pasado. Y el problema que tenemos es que el oficialismo ofrece avanzar hasta donde diga la estructura del PJ. Hasta los límites, o hasta el freno, o hasta el techo que le pone la estructura anclada en lo viejo del PJ, o ese PJtismo que decía Kirchner hace unos años. Entonces, los que no queremos retroceder y los que no queremos tener el límite del PJ, necesariamente tenemos que construir otra cosa. Y esa otra cosa, para mí, tiene que poder defender las cosas positivas de este proceso. Por eso, ante la pregunta de la pregunta, yo creo que lo importante sería que muchas de las cosas que se inauguraron en el 2003 continúen, se profundicen, y nosotros queremos defenderlas. Y muchas otras cosas que no se hicieron, se puedan hacer, se puedan plantear, y se pueda avanzar. Entonces, construir una fuerza nueva, para mí es urgente. Una fuerza nueva que con absoluta autonomía defienda lo que está bien, critique lo que está mal, proponga lo que falta, y que profundice las cosas que haya que profundizar. Pero con absoluta autonomía de estas estructuras, con esto que vos decías, es cierto que la oposición, las cosas que yo creo que están mal de este gobierno son las cosas que muchas veces la oposición critica, son muchas veces los motivos por los cuales, esos motivos que la oposición critica, a veces son las cosas que a mí me gustan. Y se cruza, ¿no? Porque los motivos por los cuales la derecha critica a este gobierno son las cosas que uno puede defender de este gobierno. Bueno, alguna gente efectivamente dice eso, ¿no? Este gobierno es muy criticado por las mejores cosas que ha hecho. Eso es como decía Jabreche, nos critican por nuestros errores, pero nos quieren echar por nuestros aciertos. Exactamente. Por eso digo, la oposición ofrece retroceder. Ahora, el problema es que el oficialismo ha quedado anclado en la estructura del PJ y eso le pone un límite. Entonces, ha construido un piso importante que hay que defender, ha inaugurado debates importantes que hay que defender, pero tiene un techo muy bajo, anclado en lo viejo, que también en algún momento puede ser que retroceda. ¿Vos crees que puede volver a la concertación? ¿Puede volver a... Nosotros siempre fuimos una fuerza política autónoma independiente por fuera de esas estructuras porque en realidad creíamos que esas cosas que se armaban terminaban siendo estructuras satelitales del PJ. Y yo creo que es muy difícil construir lo nuevo sobre esa lógica. Hay que hacer un gran esfuerzo para construir una fuerza política nueva que por supuesto tiene un diálogo con la historia y eso implica reconocerse en la historia, en los procesos de transformación de este país, en las luchas emancipatorias, en los procesos populares de este país. Hay un diálogo con la historia donde vos te reconoces, pero que intente construir un nuevo relato a futuro. Y esto implica necesariamente construir algo nuevo por fuera de la lógica de las estructuras políticas tradicionales, más allá de la valoración histórica que uno pueda tener sobre ellas. En este momento, ¿vos qué relación tenés con el kirchnerismo? Digamos, de... O sea, de alguna manera, ¿das un apoyo crítico? Nosotros tenemos una suerte de... Sí, yo recuerdo una frase tuya acerca de que el kirchnerismo no es lo mejor, pero es... No es lo mismo. No es lo mismo. No es más de lo mismo. Es mejor, pero es insuficiente. Es mejor, pero es insuficiente. Sí, lo hemos dicho. Creo eso. Creo que el kirchnerismo inauguró un debate en la Argentina que lo hace que no sea lo mismo. Creo que es mejor que lo que vivimos, pero creo que es insuficiente. O sea, no es lo mismo relaciones carnales que integración regional. No es lo mismo indultos que política de derechos humanos. No es lo mismo jubilación en manos de la especulación financiera o el futuro de nuestros abuelos en manos del Estado para que sea el Estado el que garantice ese derecho. Sí, sí. No es lo mismo 20% de desocupación que, no sé, que el 7, 8, 9. No es lo mismo recuperar el rol del Estado, recuperar el valor de lo público. No es lo mismo, entonces, pensar que el Estado tiene que intervenir para garantizar que el crecimiento se distribuya con equidad. No es lo mismo inaugurar estos debates. No es lo mismo inaugurar, a veces más tímidamente, a veces con contradicciones, a veces con claroscuros, debates que rompan y que generan una ruptura con la lógica pro-mercado de la década de los 90. Entonces, digo, en ese sentido me parece que hay una inauguración de un debate interesante que genera cimientos y condiciones para poder profundizar. Entonces, esos temas, por supuesto, nosotros los defendemos. Ahora, también yo digo, hay que profundizar otras cosas. Habría que grabar la renta financiera, habría que tener la extensión de la asignación familiar por hijos para el conjunto de los trabajadores, habría que, para discutir en la distribución de este país, también darle el reconocimiento a la CTA para que pueda ser un actor que tenga más fuerza en ese debate y además se merece ese reconocimiento. Digo, hay cuestiones vinculadas a las políticas distributivas y a la profundización de esto que yo creo que hay que hacer y también creo que uno de los temas que veníamos discutiendo, yo insisto con que no se puede construir un proyecto estratégico de largo plazo, de ruptura, que construya, que rompa el molde sobre la base de estructuras que están por conveniencia y no por convicción. Porque básicamente cuando no les conviene no están más. Entonces, te sostenés sobre una estructura que si le conviene está y si no le conviene no está. Y mañana podés perderla, está claro. Absolutamente. Entonces, están acá, están allá, van, vienen, cualquier colectivo los deja bien, están en un día, otro día no. Entonces, eso es muy difícil. Entonces, hay un momento en la región de gobiernos democráticos, populares, que han generado una ruptura con el pensamiento neoliberal o el pensamiento único de los 90. Se ha inaugurado a partir del 2003 algunos debates de ese tipo acá. Ahora, es absolutamente necesario que al calor de todo esto nazcan fuerzas políticas que sostengan estas cosas por convicción. Una cosa, dentro del grupo de esos que, como decía Borges, ejercen la policía y las pequeñas distracciones, están aquellos que critican que vos te presentes como candidato a diputado nacional porque todavía tenés mandato hasta el 2011, supongo. ¿Vos cómo te defendés de eso? No, a ver, yo he sido siempre muy claro con la comunidad de Morón y con la población. Es verdad que sos intendente del... Hace 10 años. hace 10 años. Estoy cumpliendo 10 años. Este año, yo, el 10 de diciembre, cumplo 10 años de gestión. Me parece, además, que también es importante el tema de profundizar un proceso de transformación de la ciudad, pero al mismo tiempo también permanentemente renovar, yo creo en estas cosas. Y además, yo creo en la democracia de proximidad, en la democracia local, en lo que significa la democracia de cercanía del gobierno local, pero creo que en los proyectos provinciales, los proyectos nacionales y hasta regionales. Y creo que también hasta por la propia ciudad es importante tener proyectos que rompan las fronteras de nuestro distrito. Quiero decir, Morón también necesita un marco provincial y nacional distinto para crecer. Y además, creo que es absolutamente necesario renovar la política. La candidatura nuestra tiene que ver con algo que hicimos en Morón y que lo pudimos demostrar y eso me parece muy importante, que es que no todo es lo mismo, que no es todo igual, que es mentira que nos tenemos que resignar a aceptar la lógica de la construcción política como único camino y única posibilidad. Esto que el conurbano ha expresado muchas veces de que no hay posibilidad de hacer otra cosa. Famosos varones del conurbano que dicen esto es así, si no, no se puede de otra manera. Y que son absolutamente necesarios, que la política es así, o sea, monumentos a la resignación. Yo creo que eso es mentira, o sea, cuando existe otra posibilidad, cuando existe otro camino, la política puede demostrarlo, la gente lo acompaña. La política tiene que volver a estar asociada a la ética, al compromiso social, a la capacidad de gestión, a resolver los problemas de la gente. Por supuesto, desde una construcción Bueno, Morón en realidad fue más allá de lo... O sea, no, esto no es una calificación sobre tu gestión, pero la verdad es que es un ejemplo en ese sentido, un ejemplo en cuanto que también había en Morón una estructura que se suponía que no se podía cambiar de aquí a la eternidad. Y la verdad es que se cambió. Yo siempre doy el ejemplo, siempre doy el ejemplo, de alguien por quien nunca voté y a quien nunca quise quejar los menes. Pero hay una cosa que es real, el nivel de audacia de Menem hizo que algunas de las cosas que hizo fueran perdurables, como ser, sí, algunas desgracias, pero por ejemplo, el fin del servicio militar. ¿Cómo? Acá todo el mundo dice,